Cristina Cristina Bueno, buenos días. Yo soy Cristina, del primero de mi clase de Sistema. De veréis más de una vez por dentro de día, porque soy una de las coordinadoras. Y bueno, vamos a empezar al primer debate, que va a ser de cómo mejorar el ciclo formativo. Por primera vez, vamos a dar la opción de expresar aquello de que muchas veces nos hemos reunido entre nosotros, de hay vuestras preguntas, hemos podido cambiar, no sé qué. Y por primera vez, nos vamos a dar la palabra ante el profesorado, de que podamos denatir cómo el ciclo podría mejorar respecto a la reunión. ¿Vale? Entonces, empezamos la presentación. Tenemos el primero de Administración de Sistema de Carlos, luego el primero de Desarrollo de Argentina y el segundo de Administración, tenemos a Manuel. A Manuel. ¡Bravo! 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 Bueno, el debate está bastante primero en una provincia global, ¿vale? ¿Vale? Donde cada uno expresará lo que él piensa. Y luego se dará un tiempo para que cada alumno, respecto a lo que ha hablado en cada clase, cuadriga los diferentes puntos que en cada clase han salido de lo que piensa de cómo mejoraría el ciclo, ¿vale? Bueno, pasamos con la primera pregunta, ¿cómo en cada clase daré el nivel educativo? ¿Tiene que darme la primera palabra? Soy un camarero. Bueno, pues, no soy Cristina, y... En... En el área educativo que yo tengo en mi clase, el profesor lo veo bastante largo. Que, pues, nada, pues, parten cosas que están bastante bien, lo que pasa es que nosotros no llegamos a ser capaces para adaptarnos lo que deberemos adaptarnos a la clase. A ver, no sé si me explica algo como más. Que no sé para qué sirve esta mierda, tío. No sé si me lo han comentado en clase, pero la idea de este coloquio es un poco que... que siguiendo... sin dejar de... de ver que existe una cierta normativa para la que tenemos que repetir a la hora de... de impartir el ciclo formativo, tanto de desarrollo como del sistema. Pues que, eh... podamos, eh... encontrar ciertas deficiencias y que podamos proponer alguna mejora de lo que esté en nuestras manos, ¿vale? y, eh... tener en cuenta que... que existen, eh... unos recursos limitados también, algunos, en este caso tenemos los centros, y que según, eh... esa... esos límites, esas eliminaciones que tenemos, porque, eh... proponcáis... que se puede... eh... mejorar dentro de lo que... que sería, eh... eh... el primer día a día en... en el clase, tanto a nivel de... del alumnado, como de las instalaciones, como de, eh... los contenidos, o... por otra parte, ¿vale? Entonces, eh... cuando... cuando compañeros... eh... expresan la pregunta de... ¿cómo veía el nivel educativo? Pues... un poco entiendo... que se refiere a... a nivel educativo... de... de... de la impartición... de contenidos... que se necesitan... en el ciclo... además que... en el educativo... lo venimos... de... 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 del profesorado... que entiendo que... y que se ponga... con todo... que se contiene que lo intentamos hacer lo mejor posible... entonces, dentro de lo que está en nuestra mano, por supuesto, también... eh... si consideráis... porque... eh... una de las deficiencias que podría ser... el nivel... con el... provenir... un... incluso el profesorado, se puede... llevar... llevar... pero el principio lo que estamos... discutiendo va a ser... eh... el nivel educativo... eh... pero con respecto a los contenidos que se imparten en el ciclo, en ambos ciclos, y además con qué recursos podemos llevar a cabo, o llevar a buen fin, esos conocimientos, ¿vale? Así que volvemos a pasar. Este tipo de material es nueva y no lo han podido machacar, por eso no han tenido. Entonces, yo también me refiero, porque la compañera hace que hay veces que avanzáis en mucha materia, dais muchas clases, dais muchos temarios, pero a lo mejor hay veces que pasáis con la práctica y con algunos temarios, y hay veces que no, dais muchísimos temarios, dais práctica, dais muchas cosas, y, en fin, sí que es mucha maturada respecto al alumno. Y, bajo mi punto de vista, lo veo como mi serie ya un poquito alto, o para los contenidos de un grado medio no nos resulta tan complicado, porque más o menos el trabajo del temario no resulta familiar. Y, bajo mi punto de vista, lo respeto a la persona, lo usuario, y lo alumnado, y... Yo soy como alumno, pues, me han llevado a tratar que hay alguien que, respecto con el año pasado, han hecho muchas comparativas, no sé si que, al ser dos o tres nuevos, han cambiado, o han cambiado, o han cambiado más, o no sé, o no sé exactamente, es una de las preguntas que a todos los alumnos de México nos gustaría que quedara ahí nuevo, para que, pues, viajamos rápido. Yo no quiero intervenir demasiado, porque, en principio, estaba muy mal con nosotros, pero... Lo que sí quería preguntar desde el principio es si, cuando vosotros tenéis un ciclo formativo, tenéis conocimiento, o tenéis esa curiosidad, tenéis que tener, de saber qué es lo que se va a impartir, cuáles son las competencias con las que vaya a salir del ciclo, con el perfil profesional con el que vaya a salir del ciclo, y, por lo tanto, la base que se pide inicialmente a la hora de dar el ciclo, más los conocimientos con los que se va a impartir en el ciclo, y con los conocimientos finales, con las que van a salir. Con esas competencias profesionales con las que van a salir. Entonces, yo quisiera saber de verdad que seáis un poco sinceros y que reconozcáis si, si, realmente, cuando os a valer el ciclo, sabéis, realmente a lo que os vayan a poner. O sea, cuáles son los que os vais a recibir, cuáles son los que os van a recibir, cuáles son los que os vayan a conocer. En principio, a partir de ahí, en realidad. A partir de ahí ya podemos, un poco, criticar, no criticar o intentar... siempre, por supuesto, lo que se imparte en este centro concretamente, porque ya saben que, a pesar de que, como digo, siempre tenemos una base en la que tenemos que, un contenido mínimo que tenemos que impartir, lo que tenemos cierta libertad a la hora de interpretar esos contenidos, por lo tanto, cambiar un poquito, pero que siempre, también está bien claro que hay una normativa, hay un gran decreto, pero se va a hacer más seguida, por lo tanto, porque si hemos buscado, todavía no es contenido diferente de cada centro, no tiene sentido, también tenemos una competencia mínima y, por lo tanto, hay que impartir esos mismos. Lo digo, es interpretable, se puede adaptar un poco el currículum, pero siempre hay dos límites, por lo tanto, eso es lo que sí deberíamos de tener claro, que es lo mínimo que hay que impartir, a partir de ahí, cómo podríamos adaptarlo nosotros al mercado actual, a vuestro nivel educativo, el que partís, consideráis que, en general, el grupo, o sea, lo que se ponga a las materias, que se tiene que hacer también, porque se va a estar en cuenta, pero impartiendo desde eso, y que, que sepa que haya un contenido mínimo, con los cuales, que, y con los cuales, que sepa que hay una competencia profesional, y, porque te vaya a salir con el círculo, y, por lo tanto, que, a partir de ahí, a podamos mejorar, o, también, cuando usted, pero me gustaría que cada uno analiza cuando acceda al ciclo sabe realmente lo que más tiene y lo que se me sigue inicialmente como base para poder asumir lo que va a aprender con este curso yo creo que muchas de las personas que intentan venir aquí al ciclo creen que viene a jugar aquí la gente se cree que la informática es una cosa divertida aquí se viene a aprender a todas las cosas porque aquí no hay ninguna idea totalmente diferente de usar la informática la gente se cree que aquí se viene a jugar y cuando al menos yo creo que aquí nos viene a pasar a aprender sobre el servidor, sobre el control electrónico sobre, no sé, todos los materiales informáticos y lo que además se hacen aquí es lo que va a jugar pero es como te digo es decir, que voy a algún ciclo de informática la gente se cree que voy a aprender el juego y ya todo el resto de las clases me venía jugando videojuegos así pero lo senté entonces, por eso te decía que aunque si el nivel es un poco alto que hay un mundo aunque no existe pues claro, hay como te digo aquí tienen que escribir también no venimos de los medios por lo que ahí habla temario que a lo mejor le he puesto un poco más a lo mejor le he puesto un poco más pero lo que uno puede saber es que por ejemplo que sí, no habrá gente que bueno, que no escuchan de un diólogo y de la unirada y de la seda pero sí hay gente bastante gente que no se han llevado una cosa en un temario no... yo creo a un punto de vista que no nos ponga ahí seguir y poner a ser el ánimo en ese temario respecto a que si no no sé se quedaría en el catálogo ya empezaría entonces vamos a ver toda la asignatura y ya bastionamos dentro de dos temas y de un tema que digamos que lo habéis hecho un momento he pensado es que piense primero la pregunta que se ha hecho el nivel de la ti ¿vale? vamos a hallar los alumnos vamos a hallar cómo será la clase y yo creo que lo que se ha preguntado es si el nivel que se imparte es el que realmente corresponde con lo que se estipula con ley. Muchas veces habéis insistido en decirnos ¿por qué lo ojo? ¿por qué tenemos este temario? ¿por qué tenemos estos horarios? Es verdad. Pero, por ejemplo, nosotros que estamos en la perspectiva del segundo, en el año pasado, tuvimos otro ritmo también diferente al que este año está teniendo el primero. Es verdad que esto es un signo nuevo, que se empezó con una asignatura y se empezó una manera nueva de darlo y ahora en el segundo año del primero pues ya habría aprendido hacerlo durante el año. O sea que hay un pequeño problema ahí de impartición, creo yo, de vamos corriendo, después al final de un segundo ya estamos agobiados, vamos muy corriendo, no sé, yo en la perspectiva que veo, no sé, yo soy mi compañero hasta la tarde con eso. Un abrazo, ¿eh? ¿Quién soy? No sé. Contemplar nuestras preguntas. Una parte que me incluye. ¿Tú te estás comparando el ritmo que tenéis en segundo con el que tenéis en segundo con el que tenéis en segundo con el que tenéis. Exactamente. Por ejemplo, hay un ejemplo de el ritmo que tenéis en primero y el ritmo que tenéis en el primero. ¿Qué haces ahora? O sea, por eso, nos podemos ya que hay un curso corriendo de pisar. Bueno. ¿Qué es una experiencia? ¿Una línea? 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 adecuado, o sea, parece adecuado para el mercado, la barata que va a encontrar fuera, la exigencia que se va a pagar en cierta empresa, un poco, esa es la idea del arquitecto. De todas maneras, para contestarte un poco a eso, para que simplemente, pues, lo que me gustaría que estamos más rápido este año para primeros, por hecho, sus carabobillados como parentes, pero solamente para corregir un poco este error de contesto, porque no hubiera realmente sido, simplemente ha sido, pues, que si vamos a adaptar un poco el tiempo, porque adaptar para los tiempos, de lo que duró el primer año, lo que vamos a adaptar en materia, que se parece un país importante, y avanzar el lejano tiempo a la bata más importante, por lo tanto, hemos quitado, te lo llevo en cierta con la relación entre los que yo, que yo, conozco, y que de unos compañeros que todos los conozco, que lo que se va a hacer es quitar parte de la batería, que es una experiencia tan importante, debido a la diferencia que se ve en cimiento. Entonces, se está dejando más tiempo para la batería de la bata más importante, y por eso, el que está comparando tiempo, esto se ha visto, sería al final del curso, y ahora, se está viendo ya casi el segundo trimestre, porque se ha quitado una parte de la batería. Y con respecto al nivel, por ejemplo, también, yo creo que se presupone un nivel que se debería dar, ¿vale?, que sabemos que, claro, supongo que sí, que se dirá en lo que se va a dar, cómo va a pasar en los libros, pero eso no te da ya el conocimiento de que, venga, que estudiarismo porque ya sé todo esto, no tiene por qué, o sea, hay gente que tampoco tiene por qué saber ciertas cosas de una asignatura, y quizás se debería reforzar en ese aspecto que, por qué, lo apuntaremos, porque ya está. Bueno, yo quiero decir también, lo que me ha dicho de que lo que hay en las preguntas, que yo desde este compañero lo veo bastante bien, lo que pasa es que hay una asignatura que es una persona que yo no habla con él, que es el que trabaja en las empresas de medio de otra nación, que yo, mi cifra es más grande de otra nación, y con la gente que yo he hablado, me comunica que lo estamos dando, en parte es poco, en parte es poco, En todas, en casi todas las materias, la forma de trabajar es bastante adecuada. No sé, hay en algunos ciclos que lo que ha hablado en materia es meter más caña entre cada tipo de cosas, pero por lo demás yo creo que está bastante bien en lo que ha soltado. Bueno, pues se ve que la pregunta se ha cerrado. Cambiamos otra pregunta. Respecto a las instalaciones, ¿qué tiene lo que es el instituto? ¿Qué os parece si deberían de mejorar o ver bien por ahora las instalaciones que estamos hablando? Bueno, tengo mucho frío. Calización, por favor, acondicionado para las clases, algo, algo. Tenemos ventiladoras que cortan calas. Y que no me las tenga de casa. Bueno, a partir de lo que he dicho antes, hay carencia económica en el centro de subvención y demás en el presupuesto. Aún así, yo creo que con lo que hay, se debería hacer un uso más responsable de la condición de internet que estamos compartiendo, ¿no? A partir de cuentas, lo que usamos para el que día hay para trabajar, etcétera, 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 etcétera. Y no sé si muchos de vosotros lo habéis dado cuenta que ahora se va como un juego, que va a ganar dinero, etcétera, etcétera. Que va muy mal. Y muchas veces porque hay gente que está haciendo lo que no debería estar haciendo. Y vale, que se solucionaría con una condición más rápida, pero si se usaba la condición para lo que se usaba... Yo creo que, y aparte de eso, yo creo que... Bueno, yo creo que uno de los factores también es que aunque la línea vaya de una línea más lenta, o mejor en el caso de los portátiles, como todos los usuarios, en ese punto está ahí todos dios con portátiles, y al menos en mi clase también hay bastante variedad de portátiles y muy poca gente con equipo fino. Pero ya ahora tiene que la línea es más lenta, porque hay gente que no está en clase, porque no está haciendo prácticas, no está usando el quemario, no está haciendo otras cosas y demás. También es como digo Lourdes, ha habido un problema con el punto de acceso, entonces eso puede ser también una de las funciones que se vaya a hacer, y eso yo. Pero esto lo estoy diciendo yo, que tengo el portátiles con cable, y al igual que yo, pues no me ha quedado en inglés. Pero vamos, yo supongo que se tendrá un problema en la mitad de nada. Pero yo... Por favor, un aplauso aquí para cobrir un poco. Aplausos. Aplausos. Gracias. 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 una prueba para hacer el título la prueba es una prueba en conocimiento general pero me refiero a estudiar el deber informático por lo que por la estadística que nosotros vamos a ver cada curso del problema de los resultados de los diferentes alumnos según su procedencia o de ciclo económico de grado medio que en principio podemos pensar que la deficiencia o la base esa puede faltar mano a los alumnos que vienen de un bachillerato que en principio se le presupone esa base pues la estadística nos dice que terminan y pasan a segundo y finalizan con el título un porcentaje mayor de alumnos que proceden de bachillerato que de ciclo de grado medio por lo tanto esa base no es que sea no es que se le haga de exigir que podría ser pero sí es cierto que a los alumnos que vienen con bachillerato le puede costar más al principio porque hay veces que se le exige esa pequeña base aunque creo que en general todo el profesorado parte desde cero aunque más rápido pero digamos que es un repaso pero siempre se parte de cero no partimos diciendo esto ya lo tenéis que saber y ahora esto es un nivel avanzado digamos no lo hacemos así pero sí es cierto que evidentemente como se supone que que hay ciertos conceptos básicos que se deben conocer pues se va más rápido pero como digo al principio puede tener puede tener más problemas para alumnos de bachillerato pero por decirlo de una expresión que comentamos todos se ponen las pilas mucho más rápido que vamos a poder decir por el grado medio por lo tanto sobre eso este año en segundo el gran porcentaje se va de grado medio que pasaron el año pasado al segundo el porcentaje de alumnado de bachillerato pensar también respecto al porcentaje que hay o sea que venía ya de porque hay mayor cantidad de alumnos de grado medio que de bachillerato por lo tanto el porcentaje que tocan de más alumnos de más alumnos en segundo pero también el porcentaje respecto a los que han comenzado de bachillerato y que han pasado de segundo mayor que los que pasaban de grado medio ¿entiendes? porque estamos hablando del porcentaje sobre los alumnos que había no que tuvea más cantidad de un valor de asunto vamos de alumnos que están en segundo pero lo que quiero decir que te digo con las estadísticas que lo vamos haciendo cada año ocurre eso o algunos que lo han generado consiguen tener una un rendimiento mayor que lo vamos a decir de grado medio no sabemos si porque se confían los de grado medio hay caso en caso por supuesto pero en general ya no se ha porque se confían y que ven que esa base que vos estamos comentando que estamos hablando y que es tipo que es una base que se presupone pues lo del alumno de grado medio que están a ver que eso ya lo conocen que le suena que le suena y se van a dormir de hablar de la urema y cuando tienen que despertar para no hacer una segunda y sin embargo los de bachillerato que vienen desde el principio que aquí el ritmo es para ellos un poquito fuerte pues están despiertos del primer momento puede ser cada persona cada uno con un caso de bachillerato que no genera hasta por eso ¿alguien más que le expresa superior o guardia? vale vamos a ir un poquito más de micro porque no hay que ver dónde va a tener más ¿vale? la siguiente pregunta respecto a la comunicación profesor alumno creéis que debería tener más comunicación o va a ir bien la que hay actualmente yo desde mi punto de vista dependiendo del profesor o profesora es diferente hay algunas que tenemos de comunicación que no tenemos un problema que sí de lo que nos pasa la dificultad el problema o lo que nos damos y sin embargo con otros que no estoy con el trabajo en la hora de hablar con ellos o crearnos o como lo queráis ver aparte de que nos cuesta más parece que a ellos que molesta más de que le digamos a todas las cosas desde mi punto de vista cada profesor es un mundo cada profesor es un mundo y todo el mundo no es igual por lo demás yo estoy totalmente de acuerdo con la compañera respecto a que aquí cada profesor cada persona es un mundo y también tiene parte de la razón de que a lo mejor sean profesores no me gusta que los corrijan porque no soy profesor es saber más nosotros pero parece que no me gusta que los alumnos o digan una cosa sobre un temario que no me gusta o algo y la verdad que yo parece que la comunicación de un alumno de un alumno de un profesor no diga a ser porque es troco satisfacto de algo bueno de simple eso porque parece que hay algún profesor que no diga lo que diga a ser pero como en fin no 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 lo digo yo digo tanto profesor en el mundo tanto profesor en el mundo y vosotros sois los que creéis que no vaya a dar la causa si hay que todo por esto por lo menos vosotros como alumnos debemos proseguir con el arte intentando llevar una mala relación con el profesor y ser probablemente profesor no olvide adiós bueno yo en verdad estaba hablando de la misma persona así que yo creo que básicamente opinamos prácticamente el mismo pero yo ¿andamos contigo? ya es muy claro también me gustaría que fuese un poquito más más específica lo que lo que están comentando es decir yo creo que si los no escuchan lo que tenemos el mismo entonces porque se ha dicho para que lo escuchemos y veamos que es lo que opináis siempre nuestro fin es mejorar ¿vale? mejorar que podemos mejorar por supuesto y de hecho lo intentamos cada año y por eso es de actualizar el mario y más rápido lo que sea porque lo intentamos hacer por vos siempre por vosotros para que salgáis lo mejor formados posible que lo tengamos muy claro yo no yo creo que en general os escuchamos ahora lo que sí me gustaría que nos digáis claramente os digáis puntos concretos en que podríamos mejorar lo que no puede ser es que cuando se os pregunte se os diga es que va muy rápido es que exigéis mucho cuando nuestra percepción en la mayoría de los que no trabajáis lo suficiente entonces yo creo que evidentemente si ese igual fue esta idea en general del profesorado cuando nos reunimos muchísimas veces tenemos en general un contexto de que el 50% del alumnado no trabaja lo suficiente entonces quizás es verdad que hay un problema de comunicación pero si nos decís cosas concretas o sea podemos hablar y como preguntamos ¿qué os gustaría que pensáis de cómo impartimos esta asignatura? ¿qué podemos dar? ¿qué tal? ¿podemos insistir más en esta materia según lo vamos adaptando al grupo? yo creo que lo intentamos ahora simplemente decirnos no, no, no es que queremos trabajar menos eso no que nosotros la perspectiva que nos llegue a nosotros de vuestra que es así la risa no eso no lo tenéis que entender porque es que las cosas volvemos a lo de siempre la meta es salir de aquí los nuevos formados y cuando dentro bueno a veces estéis en una empresa vosotros apuestro a la persona que va con un gran mano le puede decir ¡eh! no corras tanto que yo me hago bien eso no se le puede decir porque entonces y más en el mercado que vais a encontrar en el que no hay trabajo y en el que tenéis que ser muy competitivos pues por desgracia vais a tener que ser muy ineficientes no estamos diciendo que vamos a explotar eso la idea por supuesto no es pero sí vais a tener que ser mejor que el de al lado y y tú haces una competición que es una carrera de futuro así que no podéis o sea tenemos que abrir los ojos desde ya desde ya no podéis pensar que el mundo ahí fuera va a ser como la mayoría de pues tenemos la suerte de que tenemos a mi papá y nosotros es imposible eso no es así en el mundo normal no va a ser así entonces como la y desde aquí la exigencia esa exigencia se tiene que 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 de la formación y además de formación profesional del lado superior ¿vale? es que muchas veces olvidéis que caí en un lado superior por lo tanto estamos yo creo que lo profesor lo digo ponerlo a la pregunta base que estamos dispuestos a escuchar pero no simplemente escuchar los quejas de que de que os pedimos mucho que tenemos muchas prácticas que se tengan muchas prácticas de muchas prácticas de muchas teorías muchas teorías que a ver que quedamos es que que no adivocamos como para saber qué somos intentamos mejorar el día a día pero siempre es por vosotras pensar que mientras más trabajéis vosotras mientras vamos con vosotras también o sea que aquí podremos hacer lo todo de antes pero más fácil y decir venga lo justito vosotros lo justito vosotras pero mientras más seguimos vosotras más nos estamos siguiendo vosotras mismos porque vosotros me acabamos formando día a día así que reza un poco eso ¿no? ¿sabes un niño? ¿sabes un niño? es el primero de mi compañero ¿sabes un niño? yo en conclusión lo que ha dicho de que no estudiamos que va a ir en inglés yo mi respuesta no es precisamente por eso de que va a ir en inglés sino en parte hasta todo lo contrario porque en alguna asignatura tampoco quiero decir ni tan profesora ni tan asignatura ni nada mis compañeros saben perfectamente estoy hablando de que le hemos querido que nos den material que nos den cosas que nos faciliten más cosas pero a ver estamos quejados pero por esa razón porque es que queremos más cosas ahora cada profesor lo que he dicho amplia el mundo tiene su forma de trabajar tiene su forma de explicar y tiene su forma de impartir clases todos los profesores no son iguales unos mejores otros peores pero cada uno es triste y intenta ser lo mejor posible para nosotros pero nosotros lo mejor como lo protagonista y eso es lo que nos ha dado a la directora a la humanidad yo creo que no te subas mucho lo que está diciendo de que esto es la formación de grado superior y que lo estáis preparando para lo que hay ahí fuera yo esto es una conversación que descubro en su vida como se llamó y con Rafa lo que está aquí es en un lado superior eso lo sabemos el que no se quiera preparar para caer en el futuro es culpa de ello o sea lo que yo siempre he dicho es que aquí esto de un lado superior aquí no estamos para que nos enseñe a lo que va a ver en el futuro no porque ahí en el futuro lo que hay en la calle lo sabe cada uno que se quiere engañar y nos va a reparar eso es culpa suya lo que no lo quieren cada uno aquí estamos a ver yo estoy aquí para que a mí me enseñe y no equipare ese que va a sentir a lo que no se lo sepa es un problema entonces yo creo que es un problema que hay que decir vosotros que intentéis buscar una cosa que no hace falta en el contexto que no debería o no debería ocupar por eso porque es algo que ya lo debemos sabe todo y el que no se da es un problema y el que no se adapte a eso caerá como cualquier otro trabajador que no sabe lo que hay en su trabajo o no quiere adaptarse a lo que hay es decir yo siempre he dicho que aquí el que no quiera ver lo que hay en el futuro el problema es un yo si se lo va a ver y no lo y el otro y el otro el que no quiera ver que no pueda ganar no va a poder decir a lo que oye no porque estoy muy agobiado bueno pues lo sabemos todo yo no yo no necesito que un profesor me interese a mí para que yo aprenda eso porque eso yo no lo sé eso es lo que quiero decir que aquí intentáis enseñar una que la caña las cosas van a ser mucho más difícil no las cosas en la caña ya van a ser difícil yo no necesito nada que no lo sé no necesito un profesor que darte más tiempo más esfuerzo que enseñar eso ya lo aprenden yo no necesito un profesor y si no quiero aprender los mismos ya se yo creo que voy a aflojar o papel no hay por eso lo que quiero decir a la vida deciros que a lo mejor me he explicado quizá lo he explicado correctamente yo no he salido en mi casa delante del espejo para ser una tirana de venir a la clase que va para el lado pero no pero a ver voy a ver cómo se hace lo que quiero deciros era que cuando se está diciendo un contenido mínimo que yo creo que cada profesor lo mide como contenido mínimo yo lo digo como siempre cada uno cada profesor un poco un poco sobre el primero como antes pero bueno pero que en general cada uno sabe lo que mínimo que tiene que seguir yo creo que los profesores de igual también saben que el esfuerzo se valora y que cuando y muchos de los a los que estéis en ese mundo estéis en ese mundo gracias a que se ha valorado vuestro esfuerzo entonces lo que no se puede permitir es que empecemos a ceder y ceder simplemente porque ese contenido mínimo ni siquiera que nos va a dar porque cada uno de vosotros como muchos de vosotros no es difícil trabajar más simplemente eso o sea no es la idea de que aquí va a estar estrujando simplemente para que veáis lo que hay en el futuro no, no aquí se está decidiendo algo mínimo o un contenido mínimo y esos contenidos mínimos tenéis que sacarlos esas competencias tenéis que conseguirlas cuando acaba cada curso y nada más entonces lo que lo que querían que expresar era que eso que se obedece es una es un conocimiento mínimo y cuando comentarnos a un profesor cómo podemos mejorar algo no es simplemente diciéndonos no, no quizá lo que estaba comentando antes en nuestra compañía que no es bajar el nivel ese nivel mínimo tenéis que asumirlo tenéis que sacarlo y lo que no podemos es perdir todos los profesores que yo digo con un presentante muy elevado de los alumnos no trabajen lo suficiente eso no puede poder porque os podemos asegurar que os observamos que queremos quien trabaje y quien no eso está clarísimo vosotros mismos lo sabéis no hace falta que nosotros no somos no somos ni nada de eso vosotros mismos lo sabéis y nosotros medimos por la media nosotros vamos siguiendo según lo que vamos viendo por lo tanto no estamos siguiendo algo sobrehumano para nada para nada entonces de ahí también eso esa evaluación continua que eso hace y se va a dar puesto esfuerzo pero no se puede partir desde ya que se cae el tipo de palabra para mí cuando no vemos que de verdad haya ese esfuerzo por otra parte creo que sobre bueno creo que lo que estoy contando no es nada si ya sabe que día a día el plazo que se cae eso y eso no puede ser simplemente vale entonces si ahora también expresa mano que se cae se cae da igual lo que le haga que se cae el tribo no va a haber pero que no hay idea de no vamos aquí jugando para el futuro o sea para ver sube esto para arriba y recogerlo si puede simplemente una parte de mí lo que veis que necesitáis un esfuerzo que tenéis que la cosa se consigue con un mismo esfuerzo no gratis por mucho que la ponga esto se mete para adentro porque no 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 bueno ya se va a dar un poquito por si le damos a ver un momento aquí ya a ver con la exactamente No sé, tío, he estado intentando mirar lo que echa de rato. Ah, vale, es que no tiene un tope, tío. Es que más para acá no baja, ¿sabes? Los que estén escuchando esto en la cámara estaban diciendo ¿Qué coño hace esto? Y la va grabando así, tío. ¿Cómo? Ah, pero si yo eso lo que estoy diciendo. Ahora tengo que enchufar su potencia aquí y esto está grabando, ¿sabes? Bueno, ahora será para que tanto los alumnos que están aquí sentados como si alguno de los que estáis ahí y quiere expresar algo. Bueno, durante el rato de quejas se dará todo ese tiempo para que cada uno de los que quiera, ¿vale? ¿Quién quiere empezar? Suscribirse a mi canal. Bueno, nosotros cuando hablamos de todo este tema de hablar sobre los paroles del piso y demás surgió una sugerencia generalizada que es la corrección de las prácticas. A ver, a ver, ahí vamos a la práctica. Venga, la pena es entregada, pero hay veces que sí, pero muchas veces no se corrige. O sea, no sabe si lo que ha entregado está del todo bien. Entonces, luego llega la hora del examen y dices tú, ¿lo tengo bien? ¿Me cierro de mi práctica o la voy a cambiar? Y no sé yo si a vosotros me lo pasará la resta de la clase. Sí, claro, sí, sí, sí. Qué sincoño. Sí, creo que mis compañeros y yo pensamos igual, porque hay muchas cosas que decimos, bueno, está bien, está mal, a lo mejor sí, que vamos a empezar a mostrarle, pero están a entregar, están a entregar, nosotros no deciden que entreguemos, antes, después del plazo creo que están a entregar, lo que pasa es que tuvo corregida la propuesta. Yo también entiendo, bueno, entendemos que no se van a corregir 30, 40, 50, no, no, que tienen, pero una corrección general, en plan, o sea, sí, así, así, se ha hecho muchas veces. No sé qué decir, pero hay muchas veces que tampoco se ha hecho. Muy bien, los profesores están de acuerdo. Es muy importante lo que te dicen. Yo creo que es muy importante. Vamos a intentar, no. Por su parte yo lo voy a intentar. Si no tengo tiempo a corregirlo todo, voy a intentar poner una solución. Yo lo voy intentando y cada vez lo intento no más. Una solución que funciona de verdad. Muchas veces se ponen tutoriales para seguirlo. Evidentemente para intentar su trabajo de investigación. La otra cosa no funciona. Pero una solución, una solución. Yo ya digo que lo voy a intentar. Yo no lo voy a intentar de extraño. Yo no lo voy a intentar de extraño. Yo no lo voy a intentar de extraño. La verdad que soy mucho adulto. Eso es lo que nos cuesta un poco prepararla. Que no la se corregimos. Pero bueno, que es completamente comprensible de lo que estamos pudiendo. ¿Vale? Yo estoy también aquí de acuerdo con mi compañero Don Noel. En el sentido de que, yo creo que para cada práctica o cada temario que vosotros, la verdad que vosotros no lo estáis bien, que nosotros lo vamos entregando. Cuando ya pase ese plazo, ya que está ahí como... Un plan, vamos a decir, tú tienes un plazo para hacer más práctica. A ver si tú lo haces bien, si lo haces mal. Pero cuando llegue ese plazo, hay muchas veces que he escuchado a todos los... Es que esto es muy difícil. Yo sinceramente... Él dice que si va a ir a ganar otra manera en internet, luego supuestamente el chico tendrá el problema que tiene. Pero yo lo veo chicoista. Y las cosas que dice, ahí va a ser que no habla de Digimon ni de Pokémon ni de cosas esas, pero luego de todas las cosas es que cuando... Por ejemplo, dais las prácticas, las entregamos, las corregís, pero luego vamos al examen. Para tener una... A lo mejor el gesto, no tiene idea, no la entrega. ¿Cuál es una solución puesta para que el día del examen diga, voy a mirarme esta práctica, ya que yo no la he hecho, no he podido tenerla. Y en eso la he podido tener mis compañeros. Voy a hablar de una mujer que paga algo posible en el examen, que aquí, por ejemplo, en examen de diferentes profesores que tienen, ha entrado en práctica, o sea, decir punto a punto, ponerte la imagen, tú decir punto a punto qué es, y la verdad que sería una solución para un examen. No sé si mis compañeros están en el cuero, pero... Que va, que va. Oh, mierda. Se suelen corregir las prácticas después del examen. Muy pocas veces se suelen corregir antes. Es cierto que en este trimestre sí se está yendo más al día en la corrección de prácticas. Pero en el primer trimestre se han ido corrigiendo incluso actual. Y es lo que ha dicho Manolo, que no se sabe si una cosa la tiene bien, te hacía de eso, la tiene en las prácticas, otro compañero, ¿qué crees que la puede tener mejor o qué? Claro. Si es cierto que este trimestre se está mejorando, ¿eh? Si es verdad. Hay profesores que llevan las prácticas más atrasadas, hay profesores que no hay ninguna nota colgada en el Moodle, por ejemplo, y hay profesores que sí la siguen corrigiendo al día de que se empezó el ciclo. Pues sí. Hay de todo un poco, la verdad. Esto es lo que digo, mi compañero, el señor delegado, José Alberto Ramírez. ¿Algo tiene que contar? Aquí está la representante de la profesora sobre ese tema. ¿Ya? No, ¿qué te lo he dicho antes? Me parece que yo lo he decidido. Me parece corrido. Por favor, Rafa de Cacillo, suba la lista. Bueno, respecto a esto que estáis hablando de las prácticas, un par de cosas. Primero, una práctica que tenga 20 partallazos, en una clase que tenga 30 alumnos, estamos hablando de 600 páginas. Una media de, a lo mejor, 7, 8, 10 prácticas que se manden son 6.000 páginas que uno tiene que ver. Ahí está. Las prácticas colegidas a base de ver pantallazos es muy difícil y es normal que haya cosas que se nos pasen. Luego también hay otro factor que influye. Es que cuando las prácticas se mandan son prácticas bastante concretas. De manera que el alumno que lo hace sabe si le ha funcionado o no. Sabe si esa práctica se la ha copiado de alguien tal cual para poder entregarla dentro del plazo que se marcaba o no. Entonces, cuando alguien entrega la práctica, el profesor supone que lo ha hecho porque ha sabido hacerlo. Si el alumno entrega la práctica simplemente porque la quiere dar en el plazo que está fijado para evitarse que le pongan una nota negativa y no dice en clase, o si no lo quiere decir en clase, o si no lo quiere decir en clase, habla con el profesor y le dice Mira, es que a mí esto no me funciona. Yo he encontrado un caso de gente, no voy a citar nombres, que dice no, si a mí la práctica no me ha salido. He subido esto porque el plazo terminaba. Entonces, esto dificulta mucho la corrección. Aparte de que es complicado corregir una práctica en base a pantalla. Simplemente lo apunto. Y luego antes habéis dicho otra cosa que lo que tú has sido. Cristina, ¿no? Bueno, esto está aquí grabándose. Que lo dejáis en cuenta. Bien. Que pedís material que no se contacta. Yo creo que hay veces que confundís el que el material no se os dé con el hecho de que el material que se os da no sea el que estáis acostumbrados. En otras etapas es educativas. Entonces, creo que yo no sé el caso concreto del que estás hablando. Pero vosotros en general estáis acostumbrados a un libro de texto. En el que viene de manera bastante clara. Por lo menos la gente que ha hecho eso y bachillerato. Un libro en el que viene de manera bastante clara lo que va a entrar en el examen. Viene incluso el mapa conceptual de la lección y tal. Y bueno, y aquí hay que hacer una labor más de investigación. No porque, David, os queramos estresar. ¿Dónde está mi amigo David? No por eso, no. El objetivo no es ese. El objetivo no es que aprendáis que en la empresa privada, en la pública también, pero que en la empresa privada las cosas van a ser duras, difíciles. No. El objetivo es prepararos para que esa etapa de dureza sepáis afrontarla con eficiencia. Y ya está. Y esta no la aplaudimos. ¿Qué mala de hecho de los trabajos? ¿Qué mala de hecho ella? ¡Qué mala de hecho ella! ¡Qué mala de hecho ella! No casi se me sube. ¡Qué mala de hecho! que no lo sumamos. ¿Está lo que no lo guíen? Cuántas veces me dicen, subí lo que tengáis pero subí algo. Importa que se lo dice el profesor, subí lo que tengáis pero subí algo, porque además sabéis vosotros que nosotros trabajamos, pero si ahora dicen, no subáis, ya, lo subo, lo subo, y lo que subo es aquí también para que lo subo. O sea, a la primera vez yo tengo. Es que uno de ellos ha dicho eso ahí. O sea, Jason y yo lo hablan bastante. ¿Has trabado ahí? 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 Por favor. ¿Has trabado ahí? Bueno, el grupo a que le digo eso, bueno, se diga todo, ¿no? Pero el grupo a que le digo eso, precisamente, sabéis que yo ya no soy como acero de trabajar. Y acero pues enteréis. Yo ya me falta ser pino en la pared. Pero vamos, efectivamente, sabéis que yo os pongo una fecha de entrega porque yo solo soy alumno. Y queréis trabajar poco porque yo también soy alumna. Y nosotros somos profesores y ya no se lo trabajamos mucho. Pero, en definitiva, aparte de que paséis a un segundo y acabéis un ciclo, es que aprendáis. Y, efectivamente, para conseguir eso, si os tenemos que recordar, que cuando acabéis esto, vais a ir a la vida real. Y que el jefe os va a decir, mirad, hazme esto. El tema de materiales. No hay un tema de materiales. Tenéis que saber que es inglés. Si yo os doy una referencia de Oracli, si yo os doy una referencia de Oracli, os doy un código con cinco sentencias, os digo, esta sentencia hay dos más muy parecidas en el código de Oracli. Buscadla. Y eso, que hay que ir a un fichero por el puesto internacional, no lo hacéis. Entonces, claro, yo sé que no tiene que criticar. Pero hay veces que cuanto más ha caído la duda, va feo. Entonces, la prueba está en que al segundo, me parece que me ha parecido aquí, que había aplaudido a Rafa. No, que van a aplaudir. Si he ido para allá, no. Pues nada, no había aplaudido. Y lo primero, me ha quedado un aplaudicio a la profesora. Entonces, vamos a ver. Esto, yo lo he dicho a veces. Es triste, pero así. Esto es una clima, el primero. Y en segundo, ya que era mamá y rojo, se viene, vamos a comer así. En segundo, el sujeto dirá, aquí tenéis los mamones, esto lo que vais a encontrar, y yo voy a resolver dudas. Pero el trabajo principal es, sois vosotros. Y vosotros tenéis que echarle ahí muchas horas, que nosotros, como muy bien ha dicho Maricam, porque si tenéis tres horas, se vea el peligro. Creemos que trabajáis poco, y que tenéis que cambiar, si es verdad, que dice Rafa. que venid de los libros de la ESO, del material de la ESO, y de los materiales de la ESO, y de vosotros. Que no somos perfectos, cierto. Que lo que de una manera ha enseñado un futuro, a uno le viene bien y a otro no. También. Pero, que todavía tenemos que ver las pilas. Oye, y el tema de la comunicación, porque sos alumno, vosotros habíamos hablado alguna vez. No, no me digan que no hablamos de nosotras. Y que no nos digan, vamos a ver, estoy hablando de todo. Pero, no siempre me dicen, ah, muy feo lo de dedicar a nadie, eh. Ni menor a uno. 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 Entonces, efectivamente, que todos somos criticables, que uno lo hacemos de una manera... A ver, y lo que creo que para uno viene muy bien, para otro no viene también, claro. Y tú lo sabes, eh. Sí, pero que no podés saber que no queráis. Por ejemplo, de subir trabajo. Vamos a decir, si sabemos que también, los trabajos también. Los subimos. Pero hay otros, y el que nos dice que no subamos trabajo. Ahora mismo. Lo que nos dicen que no subamos trabajo. Yo no entiendo eso. Es decir que no subamos trabajo. Y vuelve. Y, mujer, ven... Es que no suban. No. Eh, no. Si yo veo a alguien que no sube nunca nada, pues yo creo que suban. Ahora, si tú intentas hacer tu práctica y no te sale, y me dice Rafa o Lourdes o quien sea, que no lo asumo porque no me sale, no es lo mismo, el matiz cambia. Y si te dice el profesor, bueno, pues sube lo que tengas hecho, porque yo con eso me basta para tener así algún indicador que le estás trabajando, pues lo haces. Yo antes dije lo que pensaba respecto de la asignatura que yo doy, pero otros profesores pueden tener otra forma de intentar actuar. Ahora, lo que sí tenéis que hacer es que si la práctica no sabe, ir a subir, decirle, ah, el profesor dirá que yo he subido esto porque las necesidades que me marcas tú es que lo suba, pero a mí no me sale. ¿Qué tengo que hacer para que me salga? Tengo estas dudas, etc. Eso es lo que yo percibo que no pasa, por lo menos en mi clase. Al menos lo subamos, no completo, y ya lo digáis los valores que teníamos, a mí no subimos y al profesor. Es mejor que siga la directriz que me da a uno de los profesores en su asignatura, yo soy, a partir de aquí el de eso, pero como antes habéis dicho, Carapestrillo tiene un serurillo, a lo mejor esto no lo ve así, y no olvidar que se ve así. Vale, y ahora mi pregunta. ¿Qué es una cosa que se dice? Y también eso no es para esto, no, eso no es para esto. Lo mejor no es ni subirlo a medias ni nada, lo mejor sería que durante el plazo de inscripción de aparte de una práctica, intentar que se ordena. Si no sale, preguntar, preguntar de cuántas veces subí una práctica, a menos, pero porque no, ese problema no se nos ha dado en mitad, o sea, no alguien está trabajando en esa práctica y el problema se nos da al día de antes de subirla. Vamos a intentar que esos problemas se nos estén dando durante la clase, durante las prácticas de clase, y ver cómo al final intentaremos, con la mitad del profesorado, con un ayudador o compañero, subirla. En muchos casos ese es el problema. Entonces, porque en el caso de algún problema que atender, en alguna práctica, si es verdad, es lo más probable que el profesorado diga que tenga un problema un dinero, que no puede haber un sobrero, no tengo tiempo de atenderte, o que si hay un sobrero, no sube menos que tenga. Pero, en general, los problemas se deben dar en clase e intentar solucionarlos durante la hora de clase. Entonces, la mayoría de los casos te encuentran, pues, yo creo que me pasa a mí, yo no me lo he pasado a mis compañeros, que me encuentro con prácticas a media, o sea, que han hecho la mitad de las preguntas y a mí jamás el mundo me ha preguntado, oye, es que esto no me salía, ¿cómo se hace? Yo entiendo que eso le pasa mucho a mis compañeros, entonces, pensar también, ponernos en esa situación baja. Bueno, solamente eso, que sí, que hay veces que no podemos atender a todos, que nos pongan grandes o lo que sea, y en ese caso se os diga a subir lo que tengáis, pero que es que no podemos ir a partir al día de antes, ¿vale? Vamos respecto a lo que ha dicho Rafa, sobre las prácticas que no se suben, porque dicen, a mí no me sale, si yo no subo una práctica, porque a mí desde la mitad de la práctica no me sale lo que tenga que hacer, y a ti te digo, pues, mira, que es que no me sale. Tú, luego, a la hora de examinar, porque no vas a tener en cuenta, pues, mira que no vas a ser los chiquillos, no lo tienes, no vas a subir. Si lo mantienes... Yo, yo, que si lo tengo en cuenta... Sí, sí. Pues, sí. Es que, yo, lo mejor he dicho, que a mí no me ha salido la práctica, a mí no me ha salido la práctica, y me he encontrado la... Bueno, y con la mano normal, me la he llegado, y me he llegado, y me he dicho, vale, como mío, que está, pero eso después me ha ayudado a contar, pues, bueno. Luego, respecto a lo que vosotros decís, es que no vamos a decir que no sale, pero es que el problema es que somos 35 personas de la clase, y que es un tío que tenga que decir, mira, es que a mí no me sale, y pase, y ya oye, que uno está ahí, yo, ¿qué le hago? Y toca, yo ya otra cosa no puedo hacer. El problema es que somos muchas personas, somos muchos alumnos, para tan pocos profesores, a lo mejor hay de doble, en el que hay los profesores, y a lo mejor puede ser que incluso poco, para esas 35 personas, porque lo que no puede ser es, como ya te digo, tengo un problema, como por ejemplo, cuando estamos hablando de lo que sea, y ahora, por ejemplo, Maricarme está allí con uno, y a mí ya está allí con el otro, y acá ahora tiene un problema, porque acá hay que tener otro problema, y es que aquí se tira media hora y yo se tira otra media hora, y ahora mismo tiro todas las horas sin hacer nada, y la plástica la tendrá, y supuestamente la plástica va dentro de dos días, y yo ya no tengo más cosas con ella, que haga, que haga. Eso, ahora vamos a poner un problema, porque creo que aquí el grupo de los países se debería plantear, de que, bueno, el consejo le ha dicho, de que no me da la mitad de la punta, que no debería darme un poquito de... Hombre, no... Si supongo que serán más profesores, porque creo que, de lo que digo, somos un grupo demasiado amplio, somos 35 alumnos en una clase, como para los profesores, y sabiendo como es de completa lo que es la informática. Va a un minuto de que tú, de eso la tengo que eso. Yo os quiero comentar otra cosa. Has dicho que cada práctica son muchos pantallazos, y que corregir tantas prácticas son demasiado pantallazos, y eso es el orden. Nosotros, yo creo que, más que tener una nota en el Moodle, de decir, ¿puedo contar notas? Él tiene tantas notas. Yo creo que lo más importante para nosotros es que una vez que se pase el plazo, se dedique un día exclusivamente a corregir esa práctica. O sea, coger la práctica de cualquier alumno, proyectarla e ir paso a paso, o subir la solución, pero yo creo que incluso en clase sería mejor, porque entre las dudas, porque esto no me salió por tal cosa, no sé qué, y que ahí es donde ya realmente se expliquen todas las dudas que han tenido todos los alumnos, creo yo. Ya que, como ha dicho Carlos, el problema está de que soy muy pocos profesores para tantos alumnos. Entonces, yo creo que, más que dedicar la hora de clase a las dudas, yo creo que se debería dedicar un día concreto a corregir esa práctica, y ahí ya donde se ven realmente las dudas, la gente puede coger apuntes, puede saber realmente cómo es la práctica, para que el examen por lo menos y con algo que por lo menos sea verdad, no como vamos muchas veces que, bueno, yo voy a ir a esta práctica, yo lo voy a ir a la examen y resulta que la práctica, la teoría es mal, pues el examen es que sale mal. Yo tengo varias cosas que decir respecto a la pregunta, me refiero a que estamos acostumbrados a la presentación del libro de texto. Yo personalmente no llevo un subimosico a dos libros de texto, llevo menos del lado medio, y lo que siempre tenía es una pregunta, es que hay algunas profesoras que es que, ni eso, esa es mi queja. Mi queja era de muchos de mis compañeros. Por esa parte, me lo apunté. Ahora, respecto a lo que están comentando los pequeños y compañeros, de que se están trabajando en clases, de que somos muchos, las profesoras de la tiempo han terminado todo, muy de acuerdo, pero es que, en mi clase, por lo menos, las profesoras, voy a decir que no quiero hablar, yo soy una marca de la asignatura, pero, siempre va a, casi siempre, a casi más personas. Yo estoy en clases a personas que vienen a buscar a mí porque yo solicito ayudar, pero, la mayoría de mis clases llaman a los profesores, y es que, muchísimos no van a aprender, ¿por qué? Porque se ponen con uno, se ponen con otro, y realmente no da tiempo, se pasa el día, y no les sirve la duda. ¿Qué se hace respecto a eso? ¿Se tienen que aguantar? Otra cosa no pueden hacer, pero, claro, ellos llaman, 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 y no van a hacer las fotos, se funcionen bien. Se ha puesto un foro, por ejemplo, de información, se ha puesto un foro, se pregunta, pero yo no creo que esa sea totalmente la solución, soluciona bastante la culpa, muchísimo, pero vamos a dar un lado a otro. Pero no hay de todas las soluciones para que llegamos a entender las cosas, solucionan todos los problemas y nada. No sé si alguien va a tener algo que decir. Yo tengo una cosa que decir. Por la cámara. Dios mío. Por la cámara. Por la cámara. Por la cámara. A ver, con respecto a lo que me he dicho, de que la práctica no se corrigen y eso, yo hablo con mi curso de segundo, y en segundo, todas las prácticas se corrigen, todas las personas que tenemos el segundo, siempre hemos corrido a la práctica. Nada más. Retirad el micro un poco. ¡Qué gracia! Están hablando de temas generales. ¿Todas las prácticas se acuerdan? No. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Asignatura que, como el primer informe, el segundo y el personal de la presidencia caer en el 3-6 de la presidencia. Exactamente. Lo pegaste, lo pegaste. No quisiera hablar de esto porque es que no tengo conocimiento de lo que se imparte de esa asignatura, lo que sí supongo que se podría, como siempre diría, hablar con la profesora que imparte ese módulo, intentar adaptarlo y quitarlo. Eso sí lo veo que es un problema respecto a la asignatura general de FON, de Ministro del Aprendedor, etc. El problema quizá es que son muy generales para cualquier ciclo formativo y quizá lo que sí debería de ser un poco más específico para el ciclo formativo concreto de lo que se está impartiendo, en este caso informático, para ver ciertas leyes que nos afecten a la informática pero en otros ciclos no afectan. Por tanto, quizá sí se podría intentar llevar con el profesorado para que adapte un poco ese público a lo que interesaría vosotros. Eso yo creo que sí podría que sea factible. Evidentemente, el módulo está ahí. Es que la información de ese módulo es la que hace que nuestro título tenga la titulación de... de riesgo laboral, es cierto, que eso a partir de que en este nuevo ciclo ya sale con esa titulación. Y creo que está en riesgo, sí, ya creo. Pero bueno, así voy a salir con él. Quiero decir que si la actividad mental está un poco a la materia del tipo informático en concreto, si se podría intentar. O si hay ciertas materias con interesanidad, no sé. Sí, que tal vez es que... María le he presentado, le he leído la ley, le he hablado sobre las gays, no sé. Entonces, yo cubro un poco así. Lo tengo que estar en clase porque... no sé. Poder intentar... Hablar de ciertos temas que son más específicos de este ciclo, antes de cosas más generales. Eso ya no puede tener que hablar con la historia. Quiero hablar con el mercado. Se le tenía alguien que quizá estar aquí. No sé si podría por los horarios, pero... Esa debería estar aquí para hacer un horario. Pero vamos, lo podéis comentar. Bueno, el debate yo creo que está... Que está ha sido bastante interesante. Se ha arreglado más de la pregunta. Eh... Teníamos pensado para hoy hacer tres debates. Haremos solo dos. Aplazaremos el solo libre, el solo privativo, a jueves. A jueves. Que ahí teníamos una obra que no se ha dado muy bien que hacer con ella. ¿Vale? Eh... Han salido cosas bastante interesantes. Yo estoy contento. Además, eh... Valorar que para vosotros es un poquito... Eh... Eh... Balazoso. Juntarnos a todos. Y... En... En minoría. Porque aquí está sola. Maticar bien con un montón de gente con las garras abiertas. Pues... Eh... Es algo a lo que no estamos acostumbrados. Y a lo mejor es algo a lo que nos deberíamos acostumbrarnos. Habéis dicho algo bastante interesante desde mi punto de vista. Eh... Lo sacó Carlos. Después, Cristina. Eh... Lo ha acentuado. Y es que... Hay veces que pensáis que no estáis recibiendo atención suficiente por parte de los profesores. Porque hay... Hay más alumnos a los que atender. Es verdad. Es un problema. Es un problema. Eh... El tema de... De los foros en Moodle, Twitter, las redes sociales y tal. Ayuda un poco a apaguear esto. Pero tal vez no sea la solución. En Finlandia, que es uno de los sistemas educativos que hay más avanzados. Eh... Los estudiantes son conscientes de que el sistema está haciendo un gran esfuerzo por ellos. Eh... Se puede cuantificar lo que cuesta una plaza vuestra aquí al grado público español. Entonces, como allí son conscientes, eh... Se les hace responsables también a las personas que están más... Más aventajadas. O... A las personas que están en cursos superiores. De los alumnos que están en cursos inferiores. O incluso de alumnos que están en la propia clase. Que no van tan... Tan... Eh... Aventajados como ellos. Y hacen una especie de... 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 De esa... De... Ha... De... 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 Algo así. Podríamos hacer también aquí. U... Un... De... 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 Pensando que estamos hablando que los alumnos de segundo llevaran tutorías personalizadas de algunos alumnos de primero. Pero nos planteamos que si lo hacemos, los alumnos de segundo dirían, bueno, ¿y yo esto por qué lo tengo que hacer? Bastante tengo las prácticas que me mandan y a cambio, ¿qué me vais a dar? Igual pasaría también con los alumnos de primero que van más afestajados si les decimos, oye, atiende la duda que nosotros en segundo alguna vez lo hacemos, ¿verdad? Manolo, no se puede afestajar, pero bueno, sí, aquí lo imponemos. Bueno, entonces igual tendríamos que plantearnos si somos demasiado individualistas, individualistas, si miramos solo nuestro ombligo y si conseguiríamos más cosas trabajando de una forma más colectiva. Bueno, yo lo dejo casi simplemente. Claro, para eso se dice que encontraría las soluciones, porque si no, no es un consejo. Que para eso se dice, nosotros estamos invitando aquí que se cuelgue la solución a esas prácticas. Para que si no puede, veníamos nosotros virtualmente porque, mira, cuando estoy trabajando de manera virtual, como me ha ocurrido muchas veces en el caso de Lourdes, que por tener una máquina virtual no he podido hacer mucha práctica de ella, pues me he dado cuenta que era en el examen. Porque no he tenido la práctica totalmente hecha. Se debe hacer algo de ella, hasta un cierto punto no me ha dejado hacerlo. Pero cuando le ha llegado un examen, yo ahora me voy a poner, si está trabajando en el medio virtual y está como Windows, yo me voy a poner ahora instalado un tubo y cualquier otro examen. Por eso digo, con las soluciones, nosotros velelas e intentar, al menos, yo no sé, yo me mandaría que no hay mucho ajetreo, pero quiero decir que al menos esa práctica, soluciones, ¿ven? Esa solucionada, esa práctica, se podrían, al menos, ver y corregir con que se era una hora en clase, se podría dedicar algo, al menos, aunque sí, que al menos vaya siendo la oportunidad de tratar. Pero lo que lo solucionaría es decir, un tubo y un tubo y un tubo es decir, mira, vamos a pasar. Bueno, hay que estar ahí, hay que estar ahí, hay que estar ahí. Lo voy a poner además, colgar la solución, porque ya no ponemos un aumento de lo que he hecho, porque la profesora lo hizo de la clase de tal forma. Pero ahora hay una política práctica que creo que en el mismo sitio a nuestro segundo. Te llamo el palesaje, que es una ligera idea de lo que más o menos tenía que hacer en esa práctica. Por eso te digo que muchas veces, no recuerdo que era profesora, pero muchas veces hemos caído en algunas asignaturas y... Ha habido un porcentaje de alumnos en alguna asignatura, que no hemos ganado el primero. Hemos caído casi todos, por decirlo de alguna manera, excepto dos o tres, en el sector de Osvaldo, que ha sido prácticamente por eso. Porque aún más no había resolución, nos hemos visto, acá es la latinatura del examen, y es como te digo, hemos estado formando prácticamente. Gracias. 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 Gracias.